hola amigos bienvenidos de nuevo a mac vega hoy estaremos por aquí cinco falsos mitos sobre mac y es que sobre los ordenadores de apple mucho se ha dicho y falsamente y ello puede provocar que si estamos a punto de dar el salto de windows a mac los usuarios nuevos o estamos a punto de comprar uno tengamos ciertas dudas sobre esos mitos pasados y aquí vamos a desmentirlo y el primero de ellos es la compatibilidad de documentos siempre a la hora de trabajar con documentos lo usual por mayoría suele ser trabajar en windows o con offices lo que es normalmente el word pero en apple tenemos programas como page también keynote que equivaldría al powerpoint o numbers que equivaldría al excel el supuesto rumor diría que no podemos pasar documentos de nuestro mac a usuarios de windows puesto que no tenemos office y esto es falso podemos instalar office o tenemos page podemos como estamos viendo en pantalla convertir nuestro documento a pdf word o incluso formatos antiguos del mismo de forma fácil con lo cual podemos tanto trabajar con las opciones de apple y convertirlo o poder instalar word tranquilamente en nuestro ordenador el segundo mito en los max es que al no necesitar de un antivirus para proteger sus equipos puesto que el sistema es mucho más seguro que los windows los usuarios piensan que van a tener mucho más virus no van a poder descargar cosas etcétera y esto totalmente es falso tenemos antivirus para mac aunque de por sí no sean necesarios porque el sistema lo impide y como vemos en este gráfico la mayoría de los virus que se fabrican son para windows pero aunque el sistema es muy seguro podemos incluso subir la defensa de nuestro ordenador activando la acción de firewall en seguridad en nuestro ordenador como voy a dejar por aquí en la esquina así que ya sabéis nuestros max son más seguros que los ordenadores de windows el tercero de los mitos viene a hacer una vieja batalla entre apple y windows antiguamente había programas para mac y había programas para windows aunque como siempre apple ha dado la facilidad de que los usuarios de windows puedan mandar cosas a mac y los de mac a windows aunque este último los de microsoft no han puesto las cosas fáciles pero aún así las cosas han ido cambiando y ahora podemos disfrutar de incluso juegos o las mismas aplicaciones importantes tanto en un lado como en otro simplemente tenemos que ir a nuestra app store y ver todas las aplicaciones juegos o demás que podemos conseguir aplicaciones o programas que se encuentran tanto en windows como en mac y aún así aunque no lo encontráramos en la play store la mayoría de las aplicaciones importantes o programas importantes están para todas las plataformas como puede ser en skype que vamos a encontrarlo para mac también podemos encontrar spotify o también podemos encontrar como no las aplicaciones de adobe perfectamente hechas y diseñadas para más incluso con mejor rendimiento que para los usuarios de windows pero aún así va a haber otra solución que nos de apple y es instalar windows en nuestro ordenador cosa que windows nos permite no se puede instalar el sistema operativo de mac en esos ordenadores pero nosotros si podemos hacerlo podemos a través del asistente de bootcamp instalar windows el último que se instale en este caso el 10 en nuestro mac de forma rápida fácil y oficial con esto si algún programa no estuviera para mac si podremos instalarlo en el windows pero siguiendo en nuestro ordenador más quizá el mito que todavía aún pudiera mantenerse un poco es el apartado de juegos los mac tradicionalmente los desarrolladores no le han dado mucha importancia a la hora de desarrollar juegos aunque la cosa ha ido cambiando sobre todo en los últimos años ya podemos encontrar muchos juegos y aplicaciones en el app store para nuestros mac con el mismo o mayor rendimiento sobre todo porque no se calientan tanto como los windows en nuestros ordenadores apple pero aún así tenemos páginas como pueden ser steam en la que seleccionando que sólo sean para apple podemos encontrar una infinidad de juegos de última generación para nuestro ordenador y con ello no dejar de jugar y a la vez tener el mejor ordenador posible en casa el último mito que lanzamos aquí es el precio normalmente los mac se asocian a ordenadores muy muy caros en este caso vamos a coger un imac en la página oficial de apple de 2,8 de giga de el 7 procesador terabyte 21 pulgadas un terabyte de memoria y precio con iva incluido 1500 euros aproximadamente bien vamos a ver qué o lingua tenemos nosotros por más o menos las mismas características tenemos una lingua hp de 24 pulgadas son mil euros y vienen a ser casi lo mismo 8 gigabyte de ram un terabyte de disco duro y donde tarjeta gráfica pero además vamos a mirarlo en otras páginas como puede ser en la página de media marca en españa tenemos por ejemplo este asus que más o menos cuenta con lo mismo y son casi los mismos euros si bien que cuenta con un i7 debemos tener en cuenta también que los ordenadores de apple tienen un software específico para el sistema no son necesarios antivirus tienen mucha más calidad en sus productos mejor diseño mejor compatibilidad y como no una simbiosis perfecta que por ejemplo los portatiles se traduce en mayor batería y menos calentamiento en definitiva otras muchas características también se suman a esto como pueden ser la durabilidad de los productos las actualizaciones de software el recalentamiento un muy buen empaquetado diseño portabilidad lo ligeros que son etcétera aquí cada uno elegirá lo que prefiera y hasta aquí el vídeo de 5 falsos mitos sobre el mac esperando que te haya gustado y si es así por favor suscríbete para ver más vídeos como éste o envíanos tus sugerencias o dudas al correo de la descripción y te haremos un vídeo también dale a like si te gustó el vídeo coméntale compártelo para saber que estamos en la dirección correcta y que el vídeo te ha sido de ayuda recuerda visita nuestro facebook a este amigo y mira las novedades y cositas que vamos publicando como secciones exclusivas y además por último síguenos en twitter en arroba más pega 31 donde también puedes estar al día de todas las novedades de apple y muchas gracias a todos seguimos en más pega